Hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hace tan solo unas horas Olivia Rodrigo lanzó un nuevo sencillo y luego del éxito alcanzado gracias a su sencillo debut, licencia de conducir, es obvio entender por qué el mundo entero está volteando la cabeza para ver qué es lo que esta talentosísima chica nos tiene preparados. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Olivia Rodrigo colapsa internet con su nuevo sencillo. ¿Otra vez habla de Joshua y Sabrina? Bueno, así como lo escuchas, resulta que Olivia Rodrigo está de regreso con un nuevo sencillo. Para ser más específicos, el segundo sencillo en toda su carrera. Este lleva por nombre de Yabu y con algunas imágenes que parecían muy poco conectadas las unas con las otras, Olivia lo estuvo promoviendo desde la semana pasada. A través de pequeños teasers pudimos darnos cuenta de que en esta ocasión el sencillo sería mucho más optimista y alegre que su primer gran éxito. Sin embargo, ¿qué creen? La letra sigue siendo bastante profunda y tiene mucha vibra a su éxito licencia de conducir, mostrando lo que sucede en un triángulo amoroso. Así es, al parecer Olivia se está convirtiendo en este momento en una espectadora de su ex y su nuevo interés amoroso. En el video musical de Yabu examina algunos puntos de la trama desde un nuevo ángulo, centrándose en la forma en la que su ex repite muchas cosas que vivió con ella, pero ahora al lado de su nuevo amor. La esencia de la historia gira en torno a la persona que le rompió el corazón, quien ahora se encuentra con una nueva chica, pero curiosamente le está llevando a hacer las mismas cosas y a los mismos lugares a donde la llevaba ella, contando prácticamente los mismos chistes, comiendo helado de fresa e incluso intercambiando chaquetas. Es así como surge la gran pregunta que Olivia canta en el coro. Entonces, ¿cuándo le dirás que nosotros también hicimos todo eso? Ella piensa que es una persona especial, pero todo es reutilizado. Olivia también canta sobre las similitudes que tiene con la nueva pareja de su ex. Al respecto dice, la llamas y casi dices mi nombre, porque seamos honestos, somos iguales, otra actriz. Odio pensar que yo era tu tipo. Sin embargo, hay algo que ha llamado profundamente nuestra atención, y es que Olivia parece estar obsesionada en cierto momento en las cosas que hace esta nueva chica. Por ejemplo, la ve en numerosas pantallas de televisión, copiando sus atuendos e incluso peinándose como ella, lo que nos hace creer que probablemente en la vida real Olivia haya vivido una situación similar. Como ella misma lo comentó en una reciente entrevista en donde dijo, pensé que sería interesante escribir una canción usando el significado de Yabu, sobre cómo a veces cuando alguien avanza en una relación y se junta con una nueva pareja, la miras y dices, oh Dios mío, eso fue todo lo que hiciste conmigo. Creo que es algo universal y realmente pienso que muchas personas pueden identificarse con este sentimiento. Bueno, pues como era obvio imaginarse, muchos fans de inmediato empezaron a comentar sobre esta nueva canción, asegurando que Olivia nuevamente estaba utilizando su experiencia personal como inspiración para la realización de este nuevo sencillo, básicamente basándose en el tan rumorado triángulo amoroso que existe entre ella, el actor Joshua Bassett y la actriz Sabrina Carpenter. Pero, ¿será cierto? Bueno, sin embargo, antes de que alguien más se una a esta teoría conspirativa, Olivia quiso dejar en claro todo, asegurando que empezó a escribir y que incluso grabó esta canción en otoño del año pasado. También dijo, me divertí mucho creando las diferentes melodías y texturas sonoras que escuchas en todo momento. Bueno, sin importar qué le haya servido de inspiración a esta talentosa chica, lo cierto es que Déjà Vu parece estar profetizando el mismo éxito que tuvo su sencillo anterior, Licencia de Conducir. Y para todos aquellos que se estaban preguntando cuándo Olivia lanzará su próximo álbum, déjame decirte que ella tiene fecha programada y esta será el 21 de mayo. Su álbum debut contará con el éxito Licencia de Conducir y obviamente también con Déjà Vu. ¿Qué otras sorpresas nos tendrá preparadas? Bueno, hay que estar bastante pendientes. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.